Buenos días, mi nombre es Julio Maître de la Fundación Universitaria de Arendina. A continuación les voy a explicar una ecuación diferencial de la transformación de salta. Aquí tenemos la siguiente ecuación. 6X, Y de X más 4Y más 9X a la 2 por diferencial de Y igual a 0. Y vamos a encontrar un factor interante para pasar la ecuación integral a transformación de salta. Y comenzamos. Ahora, tenemos M de Y igual a 6X y N de X igual a 18X. Vimos, U por X diferencial integral de 6X menos X de X sobre 4Y más 9X por el diferencial de X. Dijimos que U de X es igual a Euler por el diferencial de 18X menos 6X sobre 6X de Y sobre el diferencial de Y. Esto es igual a Euler integral de 12X sobre 6X por el diferencial de Y. Igual a Euler al cuadrado por el diferencial de 1 sobre Y por el diferencial de X igual a Euler al cuadrado por logaritmo natural de Y. Y esto es igual a Euler exponente de logaritmo natural de Y al cuadrado es igual a Y al cuadrado. 6X sobre Y al cuadrado por el diferencial de X más 4Y al cuadrado más 9X al cuadrado y al cuadrado sobre el diferencial de Y igual a 0. Tenemos que M de Y es igual a 18X y al cuadrado y N de X igual a 18X y al cuadrado. Entonces la función de X igual a X igual a Y al cuadrado por el diferencial de X más E de X. La función de X y de Y es igual a 3X al cuadrado Y al cubo más E en función de X. Seguimos por acá. Vimos que 4Y al cubo más 9X al cuadrado y al cuadrado es igual a 9X al cuadrado y al cuadrado más 9 sobre Y. Tenemos que G de Y es igual a 4Y al cubo. Vimos que G de Y es igual a la integral de 4Y al cubo por el diferencial de Y. Y este es igual a G de Y a la N. Y la ecuación nos queda 3X al cuadrado Y al cuadrado más Y a la 4. Y así nos queda la función.